hola a todos soy Jambi y como ya he dicho en alguna que otra ocasión no soy youtuber soy dj pero utilizo este medio para enseñaros algunas cosas que creo que pueden ser interesantes en esta ocasión como se organiza y desarrolla un festival de música electrónica el retro music festival de Ray Bart que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en el auditorio de torremolinos concretamente esta es la segunda parte de dos vídeos en los que os cuento todo ello el primero os digo cómo vemos cómo se organiza el evento de una forma muy rápida por aquí os dejo alguna tarjetilla para que podáis llegar a ese vídeo si habéis llegado a este segundo por casualidad y en este segundo pues así se ve cómo transcurre el evento desde dentro así que esperando que os guste ahí va el vídeo bueno nos estamos mojando a base de bien estamos al lado de el auditorio de torremolinos y estamos en el aparcamiento así que oye hoy me he buscado un cámara como veis no llevo la cámara yo tengo las manos libres tampoco llevo el paraguas y el momento de tirar para allá así que vamos 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.